Co-co-co-co-cumbia La clase Loca, 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 loca Cuanto te quiero, cuanto extraño amor Paso los días llorando en un rincón Cuanto te quiero, cuanto extraño amor Paso la vida, te pido por tu traición Es que no puedo perderte La luna sabe que nunca dejé de quererte Los besos que nos dimos solo están en mi mente Deberé irse pronto, quiero volver a verte Oh no Ya no aguanto más Estoy perdido por tu amor Ven quítame este dolor Que me rompe el corazón Porque eres así Que no ves que me haces sufrir Si ando perdido por ti Solo el alcohol va a olvidar Y donde nacen Los éxitos Según los éxitos Y ahora no hay mar que atras Me quedé en soledad Pero yo te sigo queriendo Y que no está siempre que estoy enloqueciendo Nena, dame una oportunidad Y no ves que tanto dolor Me está consumiendo Es que no puedo perderte Es que no puedo perderte La luna sabe que nunca dejé de quererte Los besos que nos dimos solo están en mi mente Deberé irse pronto, quiero volver a verte Oh no Ya no aguanto más Estoy perdido por tu amor Ven quítame este dolor Que me rompe el corazón Porque eres así Que no ves que me haces sufrir Si ando perdido por ti Solo el alcohol va a olvidar Y esto es para ti mi amor El grupo que te vuelve loca Desde Puebla Para todo el duro La clase loca baby Ya no aguanto más Estoy perdido por tu amor Ven quítame este dolor Que me rompe el corazón Porque eres así Que no ves que me haces sufrir Si ando perdido por ti Solo el alcohol va a olvidar Y porque tú eres El amor de mi vida Te dedico a esta canción Que me nace El corazón Todos los días agradezco a la vida Por tenerte aquí Y es que al pensarte tú provocas Lo que nadie había hecho en mí Y no pensé que esto me fuera a pasar Cuando te conocí supe de verdad Que tú eras mía nada más Y por siempre te voy a amar Nunca pensé que esto me fuera a pasar Que al conocerte supe de verdad Que tú eras mía nada más Y por siempre te voy a amar Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres lo que yo quería Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres lo que yo quería Y no pensé que esto me fuera a pasar Cuando te conocí supe de verdad Cuando te conocí supe de verdad Que tú eras mía nada más Y por siempre te voy a amar Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres lo que yo quería Y esto es para ti mi amor Porque tú eres lo que yo quería Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres lo que yo quería Porque tú eres el amor de mi vida Porque tú eres el amor de mi vida Loca Loca Y es que te miro en las fotografías Y estoy pendiente a ti todos los días Tú siempre haces lo mejor Yo soy tu piel admirado Y aunque no te tenga todos los días Siempre estaría yo en primera fila Y es que por ti yo soy quien soy, yo soy tu fiel admirador Porque tú siempre serás lo primero, contigo yo recuerdo el mundo entero Te quiero solo para mí, solo contigo soy feliz Ya te quiero ver, cerquita de mí, que cantes conmigo y la mano me des Yo quisiera ser, todo para ti, porque nadie te ha amado como yo a ti Ya te quiero ver, cerquita de mí, que cantes conmigo y la mano me des Yo quisiera ser, todo para ti, porque nadie te ha amado como yo a ti Te lo juro, soy tu fan número uno Y es que soy tu fan número uno, nunca lo olvides Porque tú siempre serás lo primero, contigo yo recuerdo el mundo entero Te quiero solo para mí, solo contigo soy feliz Ya te quiero ver, cerquita de mí, que cantes conmigo y la mano me des Yo quisiera ser, todo para ti, porque nadie te ha amado como yo a ti Ya te quiero ver, cerquita de mí, que cantes conmigo y la mano me des Yo quisiera ser, todo para ti, porque nadie te ha amado como yo a ti Te lo juro, soy tu fan número uno Y esto es para ti, mi amor El grupo que te vuelve loca La clase loca, baby Y esto es para ti, porque nadie te ha amado como yo a ti